¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Nice one, nice one! ¡Oh, come on! ¡Nice shot, nice shot! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Come on! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, good intercepto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, I just did the same thing! ¡Oh, my God! ¡Oh, you want to . ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! Plus, vamos… Putla en el aliado. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Putá, lleva! ¡A verlo! ¡Oh! ¡F allí! ¡Sus! 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 ¡Oh! ¡Oh, so close! ¡Dammit! ¡Good shot! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gun! 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 ¡Ah! ¡Gun! ¡Oh, strapped! ¡No! ¡Oh, just got it! ¡Gun! ¡Ahhh! ¡Mexion! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, damn it, damn it! ¡Ah! ¡Oh, crap! That's a good shot, huh? ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! 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 ¡Oh, shit!